Así que Lesec, hemos cruzado Austria hasta llegar a la República Checa, y una de las cosas que más apasionan a los votantes de aquí es el gasto en infraestructura. Digamos que las carreteras están muy deterioradas, y notamos que hay mucha obra en marcha. Desde el año 2000 los checos han construido solo 300 kilómetros de carretera nueva. Eso es aproximadamente una quinta parte de lo que ha avanzado Hungría. El año pasado solo construyeron 4 kilómetros, una longitud muy pobre. ¿Y por qué? Dado que la economía y el comercio de los países se basan exclusivamente en la red de carreteras, algo que la UE suele apoyar muy bien. ¿Qué es lo que no funciona en este caso? Los especialistas checos y las ONG dicen que la razón principal para esta larga demora es la burocracia. 13 años es demasiada espera para una nueva carretera. Y el año pasado solo construyeron 4 kilómetros. Tienen que empezar a hacer hasta 25 kilómetros al año para alcanzar su objetivo antes del 2050. Paramos en Berno, la segunda ciudad más importante de la República Checa. Colocamos nuestro sofá rojo y preguntamos a los habitantes cuáles creen que son los asuntos más importantes que tiene que resolver la Unión Europea. Supongo que el mayor problema es la comunicación y la falta de claridad para explicarse ante los ciudadanos europeos, ante nosotros. Estamos un poco divididos hoy en día, así que no me sorprende que también esté sucediendo en la Unión Europea. Pero creo que con el objetivo común de alcanzar la felicidad para todos y cooperando, Europa puede llegar a vivir feliz unida. Tal vez mejorando la comunicación. Pero como no saben, el pueblo no está suficientemente informado sobre lo que hace la UE. El cambio climático, algunos problemas de inmigración... Son un gran problema y está relacionado con toda la Unión Europea. Creo que igual es demasiado complejo. Cualquier cosa simple necesitan muchos procesos para su consecución. Diferencias de opinión, pero en lo que respecta a la cuestión de las autopistas, todo el mundo es unánime. La República Checa necesita un trabajo a fondo. Creo que uno de nuestros grandes retos son las infraestructuras y especialmente las del transporte. No solo las autopistas, sino también los trenes, la alta velocidad. La encrucijada en la carretera, entre el este y el oeste, el norte y el sur. Todas las vías que atraviesan el país. Así que creo que más autopistas serían definitivamente algo bueno. Sí, por supuesto que las autopistas son un gran problema. Vengo de la frontera con Polonia y aún estamos esperando para esa gran carretera. La capacidad de las autopistas es realmente pequeña, creo. No la mejoran. Solo hacen una nueva superficie y siguen con dos carriles. Pero necesitamos tres o cuatro carriles y no se hacen. Tenemos una famosa autopista, se llama D1, y ha sido reconstruida desde el principio. Terminan una parte, pero necesitan reconstruir otra. Así que cuando vas a Praga, son tres o cuatro lugares los que están en construcción en este momento. Para las empresas es un problema. La mejora de las infraestructuras será una cuestión que el diputado, que por casualidad estaba haciendo campaña para la reelección justo al lado de nuestro sofá, deberá tomarse en serio.